hola gracias por estar nuevamente con nosotros en esta ocasión seguimos con la variedad y la colección de chores para damas espero que te quedes hasta el final del vídeo y disfrutemos junta de esta maravillosa creatividad acá tenemos un chore y me encantó el material que utilizaron y sobre todo el estampado también para tener un detalle delicado y elegante le colocaron una cadena dorada en la parte de la pretina verdad que se ve muy creativo recuerda que para mí es muy importante tus comentarios que lo deje aquí debajo qué tipo de detalle lo agregarías o color usarías recuerda que en nuestro canal también encuentras tutoriales y paso a paso para ello debes darle clic aquí el botón de unirte de esta forma serás miembro de nuestro canal y disfrutarás de tutoriales y patrones que te ayudarán muchísimo sigamos con esta creatividad aquí tenemos una forma muy hermosa estilo retro pero creativo de este short con bolsillo pero miren la parte de la pretina tiene doble hebilla de forma circular lo cual hace que se vea creativo y muy llamativo así que espero que lo puedes hacer de esta forma con los estampados que más te guste y también puedes combinarlo con la pretina miren como nosotros podemos hacer el cinturón con el mismo material de tela así que espero que puedas aprovechar al máximo tu costura para empezar a ganar dinero acá tenemos una creatividad hermosa como realizamos este short muy muy elegante con plices en la parte delantera y a lo largo del plice desde la pretina hasta a lo largo del plice que tiene el short podemos decorarlo con pequeños botones de color dorado este es un short también que me gustó mucho porque es diferente no utilizamos billes de color negro para colocarle de estas líneas tanto alrededor de las piernas como a lo largo del short se ve bastante creativo y muy hermoso con una tela de color negro podemos colocarle el cinturón lo cual hace que quede perfecto también este cinturón lo podemos variar de colores dependiendo la blusa que vamos a usar este short también es súper lindo es estilo holgado lo cual es muy fresco cómodo y tiene su toque elegante en esta ocasión utilizamos una tela de lunares con bolsillos lo cual lo hace mucho más práctico y cómodo y qué decir de los shorts estilo falda los shorts estilo falda vienen desde hace mucho tiempo así que es un estilo retro pero nosotros no podemos agregarle ese tipo de motivo elegante y sofisticado como esos botones de perla en un costado o esa abertura que hace que se vea mucho más sexy acá tenemos un short de color turquesa y miren como tenemos esa pretina alta lo cual hace que la figura se vea espectacular el cinturón lo colocamos de otro color lo cual hace un contraste perfecto el siguiente short es de color blanco y también colocamos un cinturón de otro color estilo retro con esa abilla de forma circular queda espectacular y me encantaría que ustedes también se atrevieran a realizar este tipo de short que es muy fácil de hacer este tipo de short es un poco delgado y miren como nosotros tenemos esa pretina alta con pequeños plices para que haga esos voladitos en la parte de la cintura el cinturón lo realizamos con el mismo color de la tela lo cual queda mucho más original acá tenemos un short holgado como manchas de animal print del negro con rosa y miren como nosotros con el cinturón podemos utilizarlo en una tira para hacer un lazo en la parte delantera tiene bolsillo y es como una tela que tenga una caída y una suavidad lo cual inspira mucha más comodidad el siguiente me encantó miren como nosotros podemos utilizar diferentes estampados y resaltar ese color utilizando un cinturón unicolor lo cual hace una combinación perfecta así que no tienes excusa para no emprender tu propio negocio con estas maravillosas ideas y miren como podemos combinar el tipo de villa o el tipo de cinturón que vamos a utilizar con el mismo color de el short este tipo de short es bastante llamativo, creativo y muy cómodo acá tenemos un short también estilo retro con unas pinzas a lo largo de la parte delantera y en el cinturón utilizamos el mismo material de tela para colocar una cinta larga y hacer un lazo en la parte delantera y miren este short bastante holgado con plices en la parte delantera, se ve genial este de color blanco es muy parecido al que vimos anteriormente pero miren la calidad, lo elegancia que tiene dependiendo del accesorio que ustedes le agreguen así que si quieres emprender tu propio negocio de diferentes diseños de costura nosotros podemos mostrar este diseño de short con accesorio así que es una idea maravillosa para que la tomes en cuenta este short también utilizamos una tela estampada y miren como también utilizamos la misma tela para realizar el cinturón también lo puedes hacer con tu costura y nosotros te podemos mostrar el tutorial en paso a paso por eso no olvides suscribirte a nuestro canal y también darle click al botón unirte acá tenemos este de blanco hueso que inspira tanta elegancia y acá tenemos uno un poco diferente donde el short le agregamos un corte en la parte de la pierna para que este quede de forma ovalado y también tenemos esta pretina alta y con el mismo material de tela le agregamos una tira muy larga para colocárselo de forma de cinturón y un lazo en la parte delantera y qué decir de esta creatividad que se ve tan elegante utilizamos esta tela satinada de color rosa pálido y en la parte delantera solo tiene unos pequeños plices y la decoramos con perlas del mismo color ¿qué les pareció a ustedes? a mí me encantó y me encantaría que ustedes también lo pusieran en práctica este es un diseño un poco rústrico ya que en la parte de los bolsillos se ve la costura por fuera también muy usada para utilizarlo en diferentes tipos de ocasiones más casuales espero que te haya gustado esta maravillosa colección te suscribas a nuestro canal y a nuestro grupo de Whatsapp nos vemos en un próximo video ¡Gracias! ¡Gracias!